Música Sobre la base del Custom Special que fue exitosísimo en la marca, este modelo, se desarrolló el Custom Cross en esta oportunidad como autorización fuera de borda. Hoy aquí en Paralelo Cero vas a conocer la edición 2021. Mirá. Música Hoy en Paralelo Cero es momento de mostrarte la prueba que realizamos al Custom Cross, un barco lanzado por la marca en 2018 y que ahora se presenta totalmente renovado. Estas son sus características más importantes. Eslora total 9,75 m, manga 2,85 m, calado 40 cm, puntal 1,43 m, potencia admisible 200 a 300 HP fuera de borda, combustible 300 litros, agua potable 180 litros, habilitación 8 pasajeros. Música Sobre un probado y eficiente fondo del que el astillero produjo alrededor de 600 unidades, como es el modelo especial, se desarrolló el Custom Cross con motorización fuera de borda. Por su porte y comodidades, este modelo es mucho más que una cabie, sobre todo al momento de evaluar el confort y la altura del interior. Cama en proa, dinette, cocina, baño compartimentado y conejera. Tiene las características de un versátil day cruiser. Música El rango de potencia que la marca sugiere tiene un tope de 300 HP. La unidad probada en el Delta del Paraná está impulsada por un Mercury de 250 HP de 4 tiempos. Este motor de la nueva línea de Mercury es un V8 de 4.6 litros y 32 válvulas. Tiene un peso de 239 kilogramos y el paso de la hélice es de 16. Esta potencia mueve con soltura al Custom Cross, dándole una rápida salida de planeo y una buena actitud de navegación. A 4000 RPM alcanzamos una velocidad de 26 nudos. Al régimen máximo de 5600 RPM alcanzamos los 36 nudos. El consumo estimado a velocidad crucero está en el orden de los 48 litros hora. Desde el puesto de mando, muy cómodo por cierto, se tiene buena visibilidad hacia el exterior, como así también un buen dominio de todos los comandos e instrumentos. Música Concluyendo, el nuevo Custom Cross es lo más parecido a una lancha, ya que es muy fácil de conducir, pero que además cuenta con un gran plus, las comodidades de un crucero. Música ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. ComunidadNautica.com